Hola a todos, soy Goku18, no electo de Minecraft, y como estáis viendo ahora, tengo el skin de Foxy, y ¿sabéis por qué? Es porque yo, Parguela222 y Freddy Fazbear, vamos a hacer un juego que me he inventado, un juego que me he inventado, vamos a jugar a Five Nights at Freddy's, y yo, como estáis viendo, seré Foxy, un malo. Hola, 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 mira, aquí tengo otras cosas. Ostras, tío, pero, pero, tío, pero ¿cómo es que eres un pato? Un pollo, soy un pollo suyo, o sea, eso. Entonces te cocino, te cocino, chaval, te cocino. Hostia, soy Foxy, eres un zorro, ¿me quieres comer o no? Sí, soy un zorro. ¡Socorro! ¡Madre! ¿Y este es mi casa? Bueno, mi casa no, pero... ¡Ja, pringy! Venga, tío, sal de mi casa, hombre. Te lo dejo, es que me iba a tocar a mí, pero bueno, te toca a ti. Te dejo todo aquí, ¿vale? A ver, sí, y ahora vete de aquí, porfa. Vamos, para ver. Y este es Parguela222. ¿Por qué la puedes salir de aquí, porfa? Tío, pues nos han robado la palanca, ¿eh? Que te vayas, tío. Erick, nos han robado una palanca. Bueno. Eh, mira, cuando... Eh, como ya sabéis que me llamo Erick, por el vídeo Mi nombre al descubierto, de GTA. Eh, mira. Mirad. Eh... Estas son las reglas, ¿vale? ¡Pollocito! Tío, que te calles. Eh, las reglas son estas. ¿Te das un pollo frito? Eh, sí, pero no quiero comerte. ¿Qué? Bueno, las reglas son estas. Eh... Uh, mi pasadizo secreto. No sé... ¿Tienes tu arco, Erick? Eh, no. Eh, mirad. Eh... Vamos a empezar... Eh... Parguela, ¿puedes salir de aquí, por favor? Por favor. Las reglas son estas. Tenemos que ir... Yo soy Foxy, soy un malo. Y Parguela, y... Y el pollo frito llamado Freddy Fazbear's. Vamos... Eh... Ellos dos van a quedarse aquí, dentro de la... De... Dentro de... Eh... Dentro de... ¿Dónde está el guardia? Y los... Y yo... Goku... Eh... Voy a... Voy a... Tener que... Pegarles y matarles. Pero... No quedan flechas, así que haremos las espadas de madera, ¿vale? Sí. Eh, abrime la puerta, José. Porque vamos a empezar ahora... Es que no estoy dentro. Vamos a empezar ahora dentro de... Unos instantes... Y nos vemos dentro de un rato. Bueno, chicos. Eh... Vamos a empezar... Eh... Ahora mismo... Eh... A ver... Coge tu espada de palo, Brandon. Esta... ¿Qué? Te coges tu espada. Voy a encantar mi espada. Eh... Ahora vamos a empezar... Eh... Y... Aquí está... Golemman. O también se puede decir... Freddy Fazbear's. Eh... Que aquí... No estás, Foxy. Foxy. Eh... Coco. 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es desgraciada. Soy un... Soy un... Soy un zorro, hombre. Es que no lo veis. Soy un zorro. Entra, Brandon. Corre. Parguela, entra. Te voy a matar. Te voy a matar. Te voy a matar. Ocho. Entra, entra, Parguela. Parguelita. Parguela. Bueno... Pero... ¿Qué? ¿Pero cuándo se ha visto que Foxy muere? Por un simple guardia. Es que... Porque aún no hemos comenzado. Y ahora comenzamos. ¡Joliii! ¿Es un video, eh, Foxy? Vale. Eh... Sí. Un poco. Tú, Brandon. Ponle la punta al otro lado como antes, en la mesa del guardia. Vale. Creo que este video va a durar un poquito menos que los... Bueno, un poquito más. Pero... Creo que... Más o menos. Creo que habrá... Eh... Segunda parte. O... También se puede decir... Un episodio. ¡Eh! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Abre la otra puerta, Brandon! ¡Abre la otra puerta! Ahora voy... Como estás viendo, estamos un poco resfriados. ¡Cierra! ¡Cierra la puerta! Freddy... Yo... ¡Ah! ¡Maldito tío! ¡It's me, chaval! ¡It's me! ¡Toma luz! ¡Zorro asqueroso! ¡Ah! ¡Chaval! ¡Toma luz! ¡Vete! ¡Este es muy parecido! ¡Muy! ¡Pero que muy parecido! Al Five Nights at Freddy's... Normal. ¿Qué te pasa, Foxy? Voy a soltar las rosas, ¿eh? ¡No me enseñaré! ¡Ah! ¡Me quedo buena! Va, no soy tan malo como para mataros. ¡Uh! Ahora no me veréis. Ahora, ¿dónde estoy, mamá? ¿Dónde está, papá? ¿Dónde está, papá? ¿Dónde está, papá? Dios mío, no, que quiten los puertos a vista. ¡Papá! ¿No es el tío también he grabado? ¿Tú grabando? A ver... Para tener estos momentos preocupados. Momentos épicos de parada. ¡Tiri, titi! ¡Oh, he estado a punto! Estoy escuchando y yo digo... ¡Estúpidos! ¿Cómo habéis podido...? ¡Dila, Foxy! ¿Cómo habéis podido abrir la luz? Es que me da repeluz. ¡Ábrela! ¡Ábre! ¡Cup, trae izquierdo a mi amigo! ¡Le voy a matar! ¡Le voy a matar! ¡Le voy a matar! ¡Le voy a matar! ¡Pollo frito! ¡Te voy a matar! ¡Pollo frito! ¡Pollo frito! ¡Pollo frito! ¡Pollo frito! ¿Qué es mi chaval? ¿Qué es mi chaval que eres? ¡Chaval, chaval, 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 chaval! ¡Me ha ido por poco, eh! ¡Chaval, chaval, 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 chaval! ¿Poleamos la puerta? ¿Le da un flechazo, eh? Sí, me ha dado un flechazo, pero no me has quitado vida, pringao. Ya, porque eres la única flecha que me quedaba la última. ¿No quiero ver cómo me quedas trajas pollo frito? ¡Pollo frito, pollo frito! ¡Abro, abro! ¡Prepárate que abro! ¡Espera! ¡Uy! ¡Soy Drácula! ¡Venid aquí, cerdos! ¡Abro! ¡Que le estoy dando con la luz y tiene que ir! ¡Yo me piro! ¡Yo no me piro! ¡Me estoy encerrando! ¡No se piro, eh! ¡No se piro! ¡No se piro! ¡Abrela otra vez! ¡Atrévete! ¡Atrévete! ¡Listo! ¡Voy! ¡Listo! ¡Estás muerto! ¡Estás muerto! ¡Espera! ¡¿Pero qué es esto?! ¡¿Cómo me puede matar?! ¡Que no lo entiendo! ¡Bueno! ¡Creo que sí! ¡Ah! ¡Está a punto de acabarse la noche! ¡Bueno! ¡Está a punto de empezar más bien! ¡Abre las luces! ¡Digo! ¡Abre las puertas! ¡A ver! Voy a sacar... Voy a hacer un momento Para cambiarme A... 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 Freddy... ¡No! No, no, no... No, no, no... Pero Parguela, ¿pero por qué te has ido? ¡Ahora voy yo! ¡Ah! Me gusta conducir a veces Es mi trabajo El trabajo De Foxy Pusión un par de manos El trabajo de Foxy Me pongo a trabajar A ver... A ver... Voy a poner una miniatura A ver... ¡Abre las puertas! El trabajo... El trabajo de Foxy ¡Ahí te quedas! A ver... A ver... ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! Soy tan bueno Que voy a dejar pasar lo que acabo de vivir Soy buenísimo No... Pero manco... Toma... Pero manco... ¡Que viene por arriba! ¡Uff! ¡Cierra! ¡Que viene por arriba! ¡Yo lo conozco! ¡Ahí lo siento! ¡Cierra! ¡Voy a abrir la otra! ¡Ahí está! ¡No chaval! ¿Qué? A ver... A ver... A ver... Alguna vez... Puerta vez... ¡Vale! ¡Tío! ¡He dicho a veces! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi trabajo consiste en... ¡Uy! Si se abre la luz... Pero cuando no se abre... ¡Cierra! ¡Sois unos pringados! ¡Ni siquiera se abre la puerta! ¡Qué pringado! ¡Ah! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí parque! A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Chicos... ¡Nadie me pega! ¡Que no me... ¿Pero qué es esto? ¡Abre el plato! ¡Abre! Creo que... Aquí vamos a dejar... Este... Esta... Primera parte... Y ahí veo a Parguela ahí riéndose... Y... Y... Y saltando la alegría parece... No... Si... Una alegría... Bueno... Aquí vamos a dejar este episodio... Eh... Eh... Me... Ay... Este episodio... Y... ¡Hasta la próxima!